Señor Presidente, tres cositas que le preocupan a uno, señor Coronel, Subdiretor y Vice-Ministro. Sobre el cumplimiento de la ley, la Ley 769 del 2002, en su artículo 129, evidentemente avala el uso de sistemas de detención electrónica de infracciones, que es el nombre real de estas cámaras. Esa misma ley, en el artículo 169, señala la destinación del recaudo por multas, que son destinadas a planes de tránsito, educación, dotación de equipos, combustible y seguridad vial. La finalidad de estas cámaras, del sistema de detención electrónica de infractores, se coincidió como una forma preventiva y pedagógica. Era para hacer pedagogía, no para hacer persecución. Para mejorar el comportamiento de los conductores en la vía, disminuir la accidentalidad vial y reducir las violaciones a las normas de tránsito. Entonces, ¿qué les pedimos nosotros? Hombre, que se cumpla el fin para el cual fueron creados estos elementos tecnológicos. Que se cumplan para evitar muertes, accidentalidad, que aquí estuvimos en un debate donde decíamos que la muerte por accidentalidad vial aquí ocupaba el primero o segundo renglón de homicidio en Colombia. Entonces, que se cumpla la norma para evitar todos estos y lamentables sucesos cada día. Muchas gracias.